Música Buenos días y la comparecencia de hoy, el motivo de esta rueda de prensa es presentaros la moción que hemos registrado ayer en la Diputación Provincial para que se debata el lunes en el Pleno. La moción, el título si se podía decir o lo que tiene o lo que pretende, es mejora de las condiciones de trabajos tales como la estabilidad laboral de todos los trabajadores de prevención e extinción de incendios que sean contratados por las administraciones públicas. El tema este, en el 2011 ya hicimos una serie de actuaciones en las que se ganaron las cesiones ilegales que había de los trabajadores, de los ayuntamientos y de la Diputación en materia de contraincendios. Pues ahora lo que pretendemos es presentar, plantear que la Diputación apruebe exigir a la Junta de Castilla y León que la prevención y la extinción de incendios sea llevado por la propia Junta de Castilla y León que es la que tiene las competencias, que en este caso es la Consejería de Medio Ambiente. Decimos esto porque hay una ley, hay un Real Decreto Ley del 2010 en el que se crea la de los bomberos, se crean los bomberos forestales, es decir, no pueden estar los bomberos forestales que hacen en verano la prevención y la extinción como los tienen ahora como mangueristas, como conductores, etc. Esto también lo que conlleva es que hoy día los trabajadores que están en el campo en materia de prevención y de extinción hay de tres formas o están por tres partes contratados. Unos por la propia Junta de Castilla y León que es el dispositivo de agentes medioambientales que son personal funcionario luego los trabajadores que contratan los ayuntamientos con las 14 en Ávila, estamos hablando de 14, 15 este año de autobombas y las empresas que se quedan por mediación de contratas con cuadrillas, cuadrillas que están trabajando juntos y vemos que hay una disparidad o no hay una homogeneidad de criterios, porque es lógico, claro, que cada uno intente hacer sus funciones. Por eso pretendemos con esta moción que la Junta asuma las competencias del colectivo de trabajadores no solo de los de Ávila sino de todo Castilla y León. Decir que en el año 2013 hubo 101 cuadrillas en Castilla y León y eso demuestra que tenemos unas funciones y esas funciones las tiene que desarrollar la Junta de Castilla y León no empresas contratadas o subcontratadas. La petición que hacemos exactamente a la Junta es solicitar a la Junta de Castilla y León que atienda las remedicaciones de los bomberos forestales que ya han elevado al Consejero de Fomento y de Medio Ambiente y son que se mejoren y regulen sus condiciones de trabajo tales como la estabilidad laboral trabajando durante todo el año. Que se le reconozca la categoría profesional de bombero forestal conforme al Real Decreto Ley 1591 del 2010 y que se les proporcione de la formación continua y de calidad para así dar al ciudadano y al medioambiente el servicio que se merece, un servicio público y de calidad. Y también exigimos o vamos a exigir que se pida a sí mismo a la Junta que mientras tanto las empresas que consigan los contratos de este tipo de servicios se suroguen inesorablemente a todo el personal y que de no hacerlo se los quite o se pierdan el derecho de prestar el servicio. Entendemos que la Junta tiene que prevenir los incendios y no hay mejor fórmula que haciéndolo desde el invierno y no solo desde la época de verano. En Ávila puede afectar a más de 70 personas, pero eso no es solo el ódice. El ódice es, o el tema es, que hay una interpretación de lo que puede ser que estén trabajando sin la categoría y sin los medios que hay respectivamente y que deben tener todos los trabajadores que se dedican o que hacen las funciones de prevención y extinción de incendios en Castilla y León. Y poco más, ¿no?, a vuestra disposición por si queréis algunos datos más. Pero vamos, esto ya viene de atraso y lo que están haciendo es que encima o el problema que se da es que las empresas cuando contratan a la gente los contratan al que quiere, no al verdadero telo de profesional y se dan peculiaridades que cada año suelen ir gente nueva a unos trabajos que tienen que tener una continuidad y una profesionalidad que es su profesión, que es la de prevención y la extinción de incendios y que ya están clasificados como bomberos forestales y no como estables. ¡Gracias!